no hay buenos carros, poquitos pero de pura calidad, apoco le voy a dar la diésel con este? yo que si? no, si yeme adelante a estos morros wey es el mejor sport, porque es el mejor auto no mames no, no me gusta, no bien velocidad es standard, 9.8 de mayor tercera se lo llevo el musa no, no 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 no